Buenas, buenas tardes Ya veo que vais entrando Bueno, de primera los que estáis aquí se os va a silenciar el audio por mecánica de que nos podemos entender, que no haya ruido extraño y demás, ¿vale? Pero bueno, la idea es que sea participativo tenéis un chat y os podemos dar la palabra ¿vale? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta yo de vez en cuando iré parando y voy recuperando las preguntas del chat y si alguien tiene internet hablado, queremos hacer una pregunta concreta y demás hablando, pues se le habilita el micrófono y lo comentamos, ¿vale? Vamos a ir esperando también que vaya entrando gente y ya me presento y ya vamos ¿Cuánto estamos? Bueno, esto va subiendo Los que estáis entrando nuevo, bueno, me repito los que ya vi entro de primera me vais a escuchar decir lo mismo Vais a entrar con el audio silenciado ¿vale? Porque la idea es que bueno, que no se me tan ruido extraño de fuera y demás pero la idea es que participéis en el chat ¿vale? Así que y que todas las preguntas que tengáis que hacer no os cortáis que si no esto ya es feo sea un webinar y hasta aquí una pantalla y sin poder verlo pues que por lo menos pues interagir por aquí si hay que habilitar el micro no, esperad no, menos empezaremos a las seis o siete ¿vale? unos minuticos de cortesía y ya os cuento todo de pie buenas tardes a los nuevos que vais entrando vale, Daniel te estoy leyendo que apareció el nombre de Daniel pero es que está bajando perfecto ahorita no desde Málaga José Antonio buenas tardes hola Carmen bueno Antonio es que leo el chat que yo de verdad voy a intentar que es como si estuvieramos puesto en la misma habitación espero que sea producción así porque con el calor que hace que tengáis el valor de conectaros es de agradecer aquí se va parando la cosilla ya hay mucha más gente nueva he dicho que hasta la I6 yo soy una mujer de palabra hasta la I6 es lo de la mascarilla si vamos a tener en la misma habitación vamos a tener que poner la mascarilla bueno esta es la parte buena de hacer gobina que no hay que estar con la mascarilla yo también pinto los labios que eso es un acontecimiento ahora los tiempos que vivimos que no gastamos barras de labios buenas tardes Vicente buenas tardes Cristina bueno I6 otra campanita tengo que entrar a alguien más esperamos y ya arrancamos ¿vale? aunque aún así va a seguir entrando gente yo sé que hay ni mitad buenas tardes María Antonia bueno vosotros veis la presentación bien ¿verdad? ¿la veis todo bien? si hay alguien que si se me deja de oír si me congela o no se ve algo me avisáis que yo a ver me voy a quedar un poco visca de mirar a todos los sitios pero yo intentaré estar pendiente del chat ¿vale? buenas tardes María bueno pues arrancamos como he dicho al principio y a los que habéis entrado de primera ya me habéis escuchado los micros están silenciados ¿vale? tenemos el chat abierto y la idea es que bueno pues pidáis la palabra ahí o hagáis las preguntas ahí y si hay alguien que tiene especial interés en que le abramos el micro pues se le abre y comentamos un problema ¿vale? como bien sabéis este es el tercer webinar del itinerario que que estabais siguiendo que habéis trabajado con mi compañera Marisa Santana en las dos primeras partes y hoy estamos ya centrados en lo que son las competencias digitales las competencias de los nuevos profesionales en esta economía digital lo que se llama el profesional 4.0 ¿vale? deciros también antes de empezar lo que está comentando mi compañera de coordinación yo también os lo recuerdo en el último email que habéis recibido donde está el enlace de este webinar está también la información sobre la mentorización o la tutorización gratuita que ofrece a través de Somos Emprendes yo animo a que le echéis un vistazo porque es muy interesante una oportunidad de recibir una información más personalizada un contacto más one to one porque aquí al final estamos una hora y media y hablamos de muchas cosas y es muy difícil personalizar pues aprovecharos de este programa que la verdad es que está bien aunque adaptándonos a los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir pero bueno es una oportunidad muy buena y yo creo que que podéis sacarle partido y sacarle jugo ¿vale? ya como he dicho en el correo donde vais a recibir el enlace de este último webinar ¿vale? entonces si os parece bien arrancamos y como todos los buenos cursos todos los cursos buenos empiezan con una frase ¿verdad? los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades yo si me permitís quiero presentarme primero porque bueno María ya la conocíais pero yo es la primera vez que me veis probablemente yo soy Rocío Seda y yo tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta que es el marketing digital yo tengo una agencia aquí en Jaén que se llama One and Beat por si alguien quiere churretes ahí porque yo también meto la coña publicitaria que nunca hay que perder la ocasión y bueno yo si de algo puedo hablar de esto es desde el punto de vista de la experiencia ¿vale? de la experiencia no solo como profesional del marketing digital sino como la experiencia que me da también pertenece a una generación que se ha tenido que enfrentar bueno bueno estoy oyendo que entra gente pero bueno luego vamos retomando si hay alguien que esté perdido o lo que sea que me comente como digo soy Rocío Seda vengo de de Guanabino agencia de marketing digital y yo estoy aquí a mí me llaman porque se supone que soy profesional de marketing digital pero yo lo que intento aportar aquí en esta hora y media que vamos a hablar es la experiencia pues de las cosas que yo he visto y también concretamente en este seminario cuando yo me lo estaba preparando hay muchas cosas que no son tanto por ser profesional de marketing digital sino como por pertenerse a una generación que se ha tenido que adaptar a este nuevo perfil de profesional 4.0 yo tengo 28 años soy una infame millennial a estos que tan malas famas tenemos que se llama pues que se está empezando a llamar ya la generación perdida la generación que ha tenido que buscar trabajo entre dos crisis supongo ahora mucha gente también que pertenezca a esta generación aquí hoy gente que incluso sea más joven ya de la siguiente generación que la generación Z o gente anterior pero bueno la realidad es que nosotros en el mercado laboral que no hemos encontrado está entre dos crisis la crisis financiera de 2008 y ahora no hemos encontrado otra cuando decía que nos recuperábamos de aquella no hemos encontrado otra entonces si hay algo de lo que sabemos de convertirnos en camaleones e intentar adaptarnos a ese mercado y es una realidad que nosotros nos vemos obligados por la necesidad pero la gente que no pertenece a esta generación después de esta crisis ya va a ser obligatorio sí o sí ¿vale? entonces por eso estoy yo aquí y eso es lo que yo quiero que bueno que intentéis exprimirme al máximo posible por eso os digo si alguien tiene dudas o alguien tiene lo que sea que me pregunte ¿vale? que no hay problema sobre todo esta frase al final lo que habla o lo que engloba o lo que yo quiero introducir es cómo han cambiado la tendencia de los tiempos ¿no? la historia siempre nos lleva hacia el progreso pero es verdad que en los últimos tiempos hemos recibido como un acelerón ¿no? como que hemos pisado el acelerador y en este siglo XXI del que solamente llevamos 20 años han pasado un millón de cosas o sea acordaros de dónde estábamos la situación que estábamos en el año 2000 a cómo estamos 20 años después ¿no? entonces esto ha sido una aceleración una aceleración a fondo que si lo comparamos con 20 años anteriores no progresaba tanto el mundo no iba no tenía un progreso tan rápido lo que se llama un crecimiento exponencial de la tecnología ¿no? entonces estamos en un momento histórico veníamos haciendo historia en este siglo XXI y estamos haciendo historia con esta situación que nos tocó vivir desde hace 4 o 5 meses porque esto es una crisis que se estudiará en los libros de historia y nosotros estamos aquí en mitad intentando sobrevivir a eso ¿vale? entonces en esa situación estamos hablando de cambios permanentes cambios tecnológicos cambios sanitarios cambios sociales cambios estructurales cambios de muchos tipos entonces tenemos que cambiar la perspectiva no verlo como un problema sino como una oportunidad y al final eso es también la finalidad de estos cursos ¿no? que sepamos sacar la oportunidad de estos cambios que son inevitables los cambios son inevitables como no lo hacemos nosotros ellos para el curso ¿vale? entonces lo que vamos a ver en este curso en este combinado de hora y media vamos a intentar comprender muchos conceptos se tocan muchos temas que aquí están los objetivos que vamos a ver no me voy a parar a verlos porque los tenéis y los vamos a ir viendo pero lo que yo quiero o sea están estos 4 objetivos y ahora yo pongo el quinto ¿vale? lo que yo quiero que hagamos aquí hoy de calor y de hora de la siesta es que reflexionemos sobre nuestra propia situación yo supongo que ya lo habréis venido haciendo en estos dos anteriores pero en este más ¿vale? reflexionad sobre vosotros mismos como profesionales habrá muchos que seáis emprendedores muchos que seáis trabajadores por cuenta ajena gente que trabaja en las instituciones públicas habrá perfiles de muchos tipos pero he intentado que esto sea válido para todos ¿vale? válido para los empresarios válido para los emprendedores válido para los profesionales por cuenta ajena todos tenemos que tener competencias que nos ayuden a adaptarnos a nuestro trabajo a nuestra forma de vida ¿vale? en este mundo hiper digitalizado entonces vamos a reflexionar sobre nuestra posición aparte de conseguir estos 4 objetivos y este es el itinerario que vamos a seguir ¿vale? es una hora y media y es muy difícil profundizar sobre todo ¿vale? entonces yo yo soy digo que soy como el señor yo explico con parábolas ¿vale? entonces me vais a escuchar muchos ejemplos de lo que está escrito en el texto ahí lo tenéis y es para vosotros ¿vale? además esto se está grabando o sea que no hay problema el contenido es vuestro y está a vuestra disposición lo que yo os cuento lo que podamos hablar pues es que es verdad que no tenemos nada más que estar en el libro entonces vamos a intentar pues sacarle el máximo partido ¿vale? entonces empezamos pues por donde quería empezar por los conceptos que es la economía digital y vamos a encajarnos es como vamos a encajarnos en el entorno que tenemos ahora ¿vale? entonces se empieza a hablar pues por el concepto mismo yo lo simplifico mucho ¿vale? el concepto es como la tecnología ha transformado nuestra realidad la tecnología llegó y la tecnología existió siempre con una cosa que también se nos olvida porque hacer una hacha de sila en vez de hacerla de piedra eso fue tecnología en su momento la rueda fue tecnología en su momento la tecnología nos acompañó siempre pero en este acelerón de los últimos años hemos vivido una irrupción de esa tecnología a todos los niveles porque la rueda ha costado el transporte cambiar la hacha de sila afectó a la recolección o a la caja ¿vale? pero esto nos ha afectado a todos a todos los niveles y al nivel de la economía ha afectado a todos los niveles el nivel de producción el nivel de consumo el nivel de negocio el nivel de financiación todo está afectado por la digitalización ¿vale? entonces en ese sentido tenemos que ver cómo ha cambiado el modelo de los negocios cómo ha cambiado el modelo del consumo y cómo hemos cambiado como profesionales que se enfrentan a esa nueva realidad y a esa economía digital por poner un ejemplo ahora pagamos con tarjeta ahora existe la e-commerce todo eso pertenece a ese nuevo entorno a esa nueva estructura económica la economía ya no va a volver a ser nunca como era antes no podemos compararnos con el crack del 29 que lo hemos intentado hacer muchas veces esto es una crisis pues como había otra es una crisis como hay otras pero con unas circunstancias totalmente diferentes a las que había anteriormente ¿vale? entonces como tal tenemos que tenerlo en cuenta históricamente vuelvo a hablar de ese acelerón de ese pisar el acelerador del coche de la tecnología fund y cómo la perspectiva sobre la tecnología ha cambiado yo he puesto cuando se empezó a hablar de la computación y demás que hubo un iluminado que dijo que en el mundo no había espacio nada más que para cinco ordenadores no me acuerdo exactamente de quién fue pero es verdad que era un referente no sé si fue un presidente de Estados Unidos además que dijo sí estamos investigando sobre ordenadores pero en el mundo solo habrá hueco para cinco ordenadores un misionario como veis pero la realidad es que en 1996 que yo ya había nacido y yo ya me acuerdo de 1996 se veía la tecnología como algo de ciencia ficción la definición que daban sobre la tecnología era un proceso de átomos se comparaban los átomos con los bi era una ciencia oculta era algo ciencia ficción lo mismo que podemos leer un cómic de Superman ¿vale? entonces en ese sentido si nos comparamos con los cómo van a ver la tecnología en el 2021 ya puesto el año que viene por qué perspectiva tenemos la tecnología en el año que viene y por qué puesto el año que viene y puesto el 2020 porque la crisis del coronavirus también ha afectado la forma que tenemos de la tecnología como veremos ahora entonces la realidad de nuestra web era es que ya no hay nada imposible si hemos conseguido meter en la pantalla de un ordenador toda la información de nuestra vida si podemos pagar a través de eso podemos conectarnos con quien sea podemos trabajar a través del móvil podemos tener toda una empresa toda la información de una empresa dentro de ese móvil no hay nada imposible para la tecnología y esa es la perspectiva que tenemos los que vivimos ahora entonces en ese cambio de perspectiva perdonadme que tengo el vaso abierto y hace la campanita y un poco vale ya lo espero aquí me lo están chivando bien gracias gracias el presidente de IBM dijo la célebre clase que no habrá en el mundo espacio nada más quizás nada más que para 5 ordenadores un misionario además era una persona que se dedicaba a esto que le interesaba en la ordenada bueno pues la realidad es que vivimos en base a la tecnología y eso también abre un debate ético y cultural porque nos estamos convirtiendo esclavos de la tecnología vamos a irlo viendo vamos a ir viendo cómo afecta a esto entonces la realidad es que la economía digital genera en torno a tres ejes en torno al eje de la infraestructura de los negocios es decir cómo producimos cómo gestionamos el personal cómo nos comunicamos dentro de la empresa cómo se estructura nuestro negocio y ya el negocio no se estructura como se estructura bancos se estructura en torno a una tecnología todos los negocios tienen programas de facturación y si no tienen un programa de facturación tienen una es tecnología me vale pero cómo devoluciona esta olla depende del nivel de digitalización pero la realidad es que muy poca gente lleva ya una libretilla ¿vale? o sea que hasta cierto punto todos los negocios están digitalizados el nivel de digitalización es lo que marca la diferencia ¿vale? lo que hace crecer a la empresa luego está el otro eje que gira la economía digital o la red que acaba de llegar bueno el negocio electrónico el e-business referido a los procesos empresariales es decir aquí estamos hablando de cómo los procesos de nuestra empresa se gestionan a través de medios digitales fijaros que hoy aquí estamos utilizando Zoom ya las charlas en vez de darse presencialmente o alquilando un aula pues están aquí a través de tecnología o cómo utilizamos el email para conectarnos con nuestros clientes ¿vale? eso es cómo se hace el negocio electrónico luego está el siguiente paso que el último eje en el que gira la economía digital es el comercio electrónico es decir cómo compramos y hacemos transacciones económicas directamente a través de una pantalla ¿vale? todo digital se hace la transacción económica te venden la paga y te lo envían todo a través de la web sea un producto te llega presencialmente sea un servicio incluso se puede consumir el servicio a través de esa misma pantalla por donde las compras entonces son los tres ejes sobre los que gira la economía digital y sobre esos tres ejes son los que nos modan ¿vale? sobre qué sobre qué conceptos o qué o qué parámetros son los que los que enfocan esa economía digital o sobre qué parámetros se se giran nuestros nuestros cambios nuestras evoluciones tecnológicas ¿vale? la primera de allá es el conocimiento y esta es la primera no por no por el azar ¿vale? es que el conocimiento es lo más valorado en este mundo tan cambiante el que sabe hacer algo es el que tiene trabajo el que sabe hacer una un desarrollo es el que gestiona ese desarrollo y es el que digitaliza ese proceso ¿vale? entonces el know-how la experiencia la habilidad la destreza son un valor fundamental en la economía digital y esto ya estoy haciendo spoiler de lo que hablaremos lo siguiente que es el miedo de que los robots nos quiten el trabajo ¿vale? los robots pueden tener conocimiento pero como os digo ese conocimiento tiene un punto diferencial en el ser humano ¿vale? pero eso ya lo veremos más adelante ¿vale? como la tecnología nunca nos podrá robar el conocimiento y la creatividad ¿vale? entonces si no tenemos ese conocimiento no podemos hacer lo que haga una máquina ¿vale? entonces en ese proceso de digitalización tenemos que tener presente como el conocimiento es el impulso sobre el que gira esa evolución en esta economía digital ¿vale? otra cosa que hay que tener en cuenta otro tema que es fundamental en la economía digital la virtualización y la innovación la innovación es continua ¿vale? empiezo por el concepto final el que no se recicla no avanza y entonces estamos hablando de ese no agarra no consigo escuchar salga y vuelve a entrar si no hay más problema con la escucha no, ¿no? vale entonces puede ser que sea tema del ordenador si no hay algún problema me lo vuelve a aquí estamos no nos vamos a ir bueno estamos hablando de la virtualización y la innovación ¿vale? la innovación es lo que os digo que en ese proceso de aceleración en ese pisazón del acelerador del cambio tecnológico nosotros no nos podemos quedar atrás entonces la innovación es permanente antes se innovaba cuando había una necesidad ahora hay que innovar cuando el mercado manda que hay que innovar y no estoy hablando de mercado solo para la empresa estoy hablando incluso de mercado laboral ¿vale? incluso como consumidores tenemos que innovar y tenemos que evolucionar ¿vale? en ese sentido tenemos que ir creciendo y luego también la virtualización es que saca en cambio la forma de conectar las personas y para muestra un botón estos cursos deberían haber sido presenciales y aquí estamos todos delante de la pantalla ¿vale? es una cosa que bueno ha sido la necesidad de no poder tener contacto social pero la realidad es que esto venía ya detrás y que en muchas reuniones ya yo tenía yo antes de la crisis con el virus pues tengo clientes que son de fuera de Jaén y eso no impide que yo tenga un contacto con ellos y tengamos reuniones virtuales y demás eso ya era una cosa que era una realidad y en muchos negocios también negocios que venden internacionalmente se han ahorrado muchísimos viajes a los comerciadores ya no tienen que estar allí yendo permanentemente aunque se sigan haciendo visitas de cortesía y demás pero no es necesario para la realización del negocio y hemos ido un paso más allá ya ni siquiera necesitamos que los trabajadores estén en el mismo sitio y trabajen todos juntos porque en cambio la forma de trabajar ¿vale? pues en ese sentido vemos como la innovación y cómo hemos evolucionado hacia ese proceso ¿vale? otro concepto otro tema sobre el que gira la economía digital es cómo se ha molecularizado y desintermediado en la jerarquía ¿vale? esto lo que ha pasado es que ya no tenemos una estructura jerárquica piramidal como había antiguamente en las empresas esto nos afecta como empresario como trabajadora y ya no podemos trabajar con un jefe otro jefe debajo y otro de tal hacia donde se tiende hacia crear grupos de trabajo a molecularizar la empresa como también los puestos de trabajo y la tecnología implica que la gente tiene que estar hiper especializada conocer muy bien un tema complejo entonces eso provoca que no pueda haber una jerarquía porque probablemente el jefe no conozca tan específicamente lo que a lo mejor trabaja alguien que en esa pirámide tradicional está abajo entonces a lo que se tiende en la empresa es hacer grupo de trabajo y molecularizar y unir en grupo esos profesionales entonces eso ha creado un nuevo paradigma empresarial ya las empresas no son el jefe el jefe de compras jefe de cuenta jefe de tal no las empresas tienden a hacer lo que es Apple o lo que es Google que quizás son los ejemplos de empresas tecnológicas ellos no tienen una jerarquía tradicional ellos tienen grupo de trabajo y esos grupos promueven mucho el trabajo en equipo y no hay una jerarquía clara ¿vale? y aparece la figura esto ya casi que nos metemos en el mundo del coaching y demás la figura del líder más que la del jefe ¿vale? el que sabe liderar equipo y el que sabe guiar el equipo hacia el trabajo que tiene que realizarse otro tema que es imprescindible me alegro que ya está escuchando no vale bienvenido el tema en que no escucha hay gente que está teniendo ese problema pero como es una cosa que estáis teniendo solo algunos probablemente sea porque por vuestro ordenador nos dice que han salido y han vuelto a entrar y no ha habido problema con lo que encarga ni siquiera has probado hacer eso a ver si te funciona ¿vale? porque bueno por lo demás me estáis escuchando todos por lo que veo Javier Díaz me ha dicho que sí ¿vale? bueno convergencia y comunicación otro tema que afecta el tema de la economía digital pues la creación de nuevos canales de comunicación y aquí yo hablo de una cosa de la democratización de la comunicación antes el poder de comunicación lo tenían ciertos medios ciertos ciertos medios de comunicación ciertos periódicos radio y televisiones y ahora sin embargo todos los que estamos aquí podemos generar noticias porque es tan fácil como poner una publicación en el Facebook que se vio todo el mundo a compartirlo ¿vale? entonces esa nueva comunicación también afecta a la realidad empresarial y a la realidad profesional que tenemos ¿vale? luego otra de las cosas otro de los temas que viene consecuencia de esta irrupción de la economía digital es la inmediata y proconsumida y me voy a permitir que aquí me pare un segundito ¿vale? como yo he dicho yo explico con parábolas y yo quiero que comparéis cómo evoluciona el proceso de decisión de compra y penséis que estáis en 1998 y queréis comprar una cocina queréis renovar la cocina de casa ¿qué se hace en esa época? en 1999 pues te llevas la tienda de tu localidad yo soy de Jaén ¿vale? pues me voy a una tienda de polígono de aquí de Jaén y le digo pues mira vengo aquí y doy una vuelta me gusta este color de cocina pues hazme un presupuesto ¿vale? hacen tu presupuesto y dices pues como tiene el polígono ya estoy esta tarde con este tema me voy a ir a otra que me hagan otro presupuesto total que en esa tarde me he juntado con tres presupuestos de cocina pero como yo para la época era bastante tiquimiqui pues me comenta mi vecino que en Torre del Campo que era un pueblo que está muy cerquita de Jaén hacen cocina también y que son muy baratas entonces voy para Torre del Campo y le digo pues mira yo ya vengo con una idea de los presupuestos que he visto y tal creo que sé lo que quiero y como tal pues bueno pues dame presupuesto y tú también total que me quedo con la presupuesta de Torre del Campo ya tengo cuatro presupuestos y como soy también muy tiquimiqui a lo mejor como mucho 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 y como tía rara me voy a Granada y me dan otro presupuesto porque oye porque las capitales más grandes saben más que nosotros y han visto más mundo ¿vale? entonces tengo cinco presupuestos tres de Jaén uno de Torre del Campo y uno de Granada y ya os digo que pasa en 1999 estoy bastante globalizada bueno pues ese era el proceso de decisión de compra aunque al final me decidía por el tercero de Jaén porque era el que me cuadraba pero bueno llega 2020 y yo en esa cocina del 99 ya se me ha quedado vieja entonces ahora voy a cambiarla ¿cómo hago el proceso de decisión de compra? yo decido que voy a cambiar la cocina y lo primero que hago es que me entro a Pinterest que es una red social de inspiración y busco que cocina se llevan entonces yo allí empiezo a mirar y digo ay pues me gustan las blancas me gustan las blancas buena Vanessa me gustan las blancas que tiene la encimera de madera mira que moderna ah esto se llama cocina nórdica pues me apunto yo a los de cocina nórdica bueno pues ya estoy animadilla voy a ir a voy a meterme en Google a ver qué tienda de cocina hay lista de empresas que están bien posicionadas de Jaén y digo bueno voy a ir a las tres primeras que esta me da un buen espiño la página web me gusta mira tiene un papel y presupuesto online a este le voy a pedir presupuesto online total que ellos tienen ese maremán no ni si yo da la casualidad de que soy todavía un poquito tradicional y me gusta ir a la tienda voy a la tienda pero ya no voy como iba antes ya llego y digo bueno adquiero una cocina nórdica blanca con encimera de madera si ellos no me tienen si ellos no tienen eso esa información y lo que quiero decir con el consumidor está informado vale el consumidor está informado y ya no es lo que era antes ya no es uno que va a que lo aconseje la tienda de cocina ya va con una información previa que al final se deja influir por la tienda y por los profesionales pero ya no ya no vale engañarlo ni decirle cualquier cosa porque no se va a contentar con eso entonces yo tengo un presupuesto de cocina y digo no me cuadra porque las encimeras que yo he visto en Pinterest son más claritas entonces me voy a ir a otra tienda me digo ah pues mira resulta que hay una tienda en Navarra que hace encimera de estas pero dicen que me lo pueden traer con la cocina de equipo a lo mejor le cuento yo al de las cocinas de aquí de Jaén que si yo le puedo poner la encimera de Navarra fijaros como se está haciendo más complejo el proceso de compra pero es que irrumpe otra cosa es que yo estoy viendo Masterchef una noche y veo los electrodomésticos de Masterchef y digo yo quiero eso entonces ya también me ha influido en mi proceso de decisión de compra el mundo de la publicidad que antes también lo hacía pero no tan directamente ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa ahora? que cuando yo soy seguidora de Masterchef la publicidad que a mí me sale cuando entro en mi Facebook es la de los electrodomésticos de Masterchef entonces yo ya estoy tan incondicional que probablemente quiera eso el electrodoméstico y no otro hombre total que lo que antes era un proceso lineal de pedir cinco presupuestos ahora se ha vuelto muchísimo más enrevesado ¿qué quiero decir con esto? que el consumidor se ha convertido en el centro de esa economía digital ya las empresas no tienen tanto poder y el consumidor cada vez tiene más poder ¿por qué? porque tiene más información que como bien sabéis la información es poder entonces son exigentes y son influyentes ¿vale? porque lo que diga mi consumidor de lo que ha tratado conmigo va a afectar a los próximos consumidores ¿por qué? porque si yo me cabreo con los de las cocinas porque el cajón se me encaja y no me cierra bien lo voy a poner en Google y me voy a cabrear muchísimo y ya no se va a enterar solo la gente que me rodea sino que se va a enterar todo el mundo que busque en Google por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratar más consumidor ¿vale? y se convierte en el centro y eso lo vamos a ver ahora cuando hablamos de la transformación digital ¿vale? y por último la globalización esto no hace falta que lo explique es lo que he dicho antes de que la encimera de la cocina puede venir de Navarra ¿vale? o puede venir de directamente madera de roble de Canadá porque soy así de exquisita y de fija ¿vale? entonces en ese sentido la economía se globaliza ya no hay ningún punto en el que o sea que no puedas comprar tú no te cierras solamente a tu localidad o a las localidades cercanas porque puedes comprar en cualquier parte esto es lo que genera controversia es una ventaja o una desventaja yo que soy positiva en mi naturaleza lo quiero ver como una ventaja y es que a mí me da mucha alegría cuando aquí en Jaén tenemos muchísimas sierras cuando una empresa de la sierra que está de Jaén a casi 5 horas es capaz de vender en todo el mundo un producto artesanal un producto único y un producto muy bueno ¿vale? entonces esa miel de la sierra que solo se produce aquí y que antes solamente consumían la gente de la sierra que ni siquiera yo que estoy en la capital podía consumirla ahora se puede consumir en todo el mundo ¿vale? eso tiene una parte buena que es esa que podemos llegar con nuestros productos a todas partes que no hay límites no hay fronteras en ese hacer negocios también tiene la parte mala es que se multiplican por mi nuestros competidores y es que ese de la vez que hacía miel en Cazorla en ese pueblecito pequeño y le vendía a sus paisanas pues los paisanos también pueden comprar miel de Helsinki que también está muy buena porque allí las abejas también tienen mucho poderío y muchas florecitas entonces en ese sentido se nos complica el hacer negocios pero también se nos facilita tenemos más oportunidades y como tal más riesgos ¿vale? entonces eso es lo que afecta a la economía digital esos son seis temas a modo de resumen que afectan en la economía digital y bueno aquí seguimos ¿no? en el cómo ha impactado la economía digital porque es verdad que todos los cambios están vistos con recién históricamente cada vez que había un cambio todo el mundo miraba con el rayo de los ojos yo me imagino yo le pongo aquí el ejemplo no sé si conocéis la Catedral de Jaén la Catedral de Jaén es muy bonita o sea para que no haya visto que la busquen en Google y el que pueda cuando tenga ocasión que venga a verla no tengo que hacer publicidad de la tierra bueno yo me imagino lo de la Catedral de Jaén o sea cuando había una Catedral Gótica la tiraron y construyeron la que hay ahora que es una maravilla una joya de hecho estamos aquí luchando porque se ha partido muy de la humanidad entonces yo me imagino esos viernes allí parados en la plaza de la Catedral diciendo pues vaya mierda pues a mí me gustaba antes pues a mí me gustaba más la de antes pues lo bonita que era la Catedral Gótica vaya facha no han hecho aquí o imaginaros esos que cuando inventaron la rueda dijeron pues se iba muchísimo mejor llevando a los troncos que poniéndolos delante esto yo no le veo futuro la tecnología siempre ha traído consigo recelos no os creáis que esta gente que se mete con los teléfonos móviles o que se mete con esa gente o que se mete con Facebook porque tiene nuestra información eso existió siempre el recelo al cambio el miedo al cambio está intrínseco en el ser humano porque nos da miedo que cambie nuestro status quo que cambie nuestra forma de ver las cosas entonces si hubo quien criticó la rueda y el fuego tenemos que estar preparados que haya gente que critique esta nueva realidad porque la verdad es que todo tiene ventaja y todo tiene desventaja eso es inevitable ¿vale? pues en ese sentido estás preparado para eso pero lo que sí que es verdad que es inevitable lo critiquemos o no nos guste o no es que es nuestra realidad y la realidad te puede gustar más o menos pero es la que tienes y con eso tienes que luchar ¿vale? entonces sí que es verdad que el cambio digital la economía digital tiene riesgo como por ejemplo la brecha digital se dice que va la separación entre rico y pobre va a ser mucho más acentuada de aquí a los siguientes años ¿por qué? porque hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología el no tener acceso a la tecnología implica que te quedas atrás entonces esa gente que por su situación socioeconómica no tiene acceso a la formación que pueda tener una persona que tenga otro nivel socioeconómico hace que esa brecha se sepa entonces eso se le llama brecha digital estos niños que por ejemplo durante esta época de confinamiento no tenían acceso a una ordenada en casa esa gente no ha podido estudiar entonces como tal se produce una brecha digital luego también el tema de la ciberseguridad del miedo a que nuestros datos estén ahí y es que es verdad que aunque no lo queramos nuestros datos están ahí porque en algún punto de nuestra vida por muy cuidadosos que seamos hemos aceptado una política de condiciones una política de de condiciones de una aplicación o de alguna cosa no hemos registrado y hemos cedido nuestros datos y eso es inevitable entonces también es el problema de la ciberseguridad y este problema que lo tengo ahí puesto entre paréntesis es que es la pérdida de puestos de trabajo que es verdad que la economía digital ha traído consigo destrucción de puestos de trabajo que se han visto sustituidos por la tecnología pero ¿qué beneficios tiene? pues que económicamente si somos empresarios tenemos una empresa podemos ser mucho más productivos también por consecuencia de eso porque ahora lo que antes necesitábamos a 30 personas ahora lo hace una máquina o lo conjunto una máquina o lo encuentro una máquina antes tenía que tener 50 contables y ahora con dos contables y un buen programa de contabilidad se hace solo ¿vale? entonces eso también es una ventaja desde el punto de vista económico y de productividad de la empresa mejora la economía porque es verdad que el cambio tecnológico pues puede impulsar tecnológicamente y cuantas empresas no han surgido que están vinculadas con la tecnología que se han convertido en los grandes ejes económicos mundiales y también como he dicho antes de todas las ventajas la democratización de la información ¿vale? y es que todos tenemos acceso a la información y todos podemos ser generadores de información yo aquí lo destaco no tanto por el tema de que nosotros podamos generar debate o podamos generar noticias sino desde el punto de vista de que no existe ninguna frontera para no aprender ¿vale? porque antes en la formación hemos hablado de esa brecha digital que eso sería un problema pero cuando tú tienes acceso a la tecnología la información la tienes a una búsqueda de Google ¿vale? hay mil cursos gratuitos 20.000 tutoriales 20.000 tutoriales en YouTube y demás que nos enseñan cómo hacer las cosas entonces ya no hay una excusa el no saber hacer algo no hay una excusa es que hay tutoriales hasta de cómo caminar un enchufe o sea que todos podemos ser capaces de eso hay que echar paciencia y ganas pero podemos aprender entonces se ha democratizado también la educación siempre que tengas acceso a esa tecnología ¿vale? entonces en ese sentido a mí la que personalmente no me gusta es la democratización de la información ¿vale? porque yo soy muy de la teoría de que el estar formado o el saber no ocupa lugar de hecho tampoco fijaros que yo estoy en una situación de riesgo ¿no? porque claro si mis clientes aprenden a hacer lo que yo hago yo podría perderlos ¿no? si alguien aprende a hacerse su propia página bueno me la contratan a mí pues fijaros que a mí eso no me da miedo y os voy a decir ¿por qué? porque cuanto más informa está un cliente más sabe la complejidad de ese proceso de ese servicio entonces más valora mi trabajo alguien que no sabe la complejidad que hay detrás de eso no lo valora entonces no tengáis miedo a que la gente esté informada a que la gente sepa cómo se hace vuestro trabajo porque eso no es malo al final todos tenemos un punto diferente que es la experiencia la paciencia el buen punto para hacer las cosas cualquier cosa sea fontanero sea haga página o lo que sea todos tenemos algo que nos diferencia que lo veremos ahora también por eso eso es lo que hay que promover y la información el tener la información acceso a la información me da miedo ¿vale? el impacto de la economía digital por lo que hemos hablado es una cosa que ha llegado relativamente rápida si lo comparamos por ejemplo con la revolución industrial esto se le ha venido encima mucho más rápido que se viene con la máquina de vapor que se viene encima esa máquina de vapor que fue la primera gran revolución tecnológica que es lo que se estudió históricamente pues no tiene nada que ver esto ha sido 50.000 veces más gordos que aquello entonces en ese sentido tenemos que hablar de ese cambio de ese cambio que se ha producido en las empresas pero que también ha afectado a toda la estructura de la sociedad ¿vale? toda la estructura de la sociedad se ha visto afectada por esta economía digital ¿vale? las instituciones públicas se tienen que adaptar a esto porque ya no presentamos papeles físicamente sino que lo hacemos otra vez de plataforma las empresas se han tenido que adaptar a esto porque ya la gente cuando te hace los pedidos por teléfono te lo hace por email e incluso ya hay algunos que te mandan whatsapp que a lo mejor tú no tienes personas en fin esto llega para quedarse y esto tenemos que ser coherentes con la realidad en la que vivimos entonces yo ya cuando se habla está muy trillado el tema y se habla muchísimo muchísimo de transformación digital pero es que es una realidad o sea es que no es una cosa que digas hazlo para que te vaya mejor no es que si no lo haces mueres y es así de duro y es así de difícil entonces la realidad es que esta economía digital estos conceptos de los que hemos hablado han cambiado la forma de trabajar vamos bien alguna duda nos paramos vamos bien ¿no? bueno pues seguimos entonces estos cambios de la forma de trabajar yo lo he resumido en estas cuatro en estas cuatro grupos es lo que yo llamo la digitalización la transformación digital esto es yo no soy teórica ni me dedico a este tema pero yo es como me gusta resumirlo como yo lo veo ¿vale? en donde se han producido esos cambios esos cuatro conceptos en los que se basa la transformación digital el primero de ellos es el modelo de negocio ¿vale? vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa nuestro modelo de negocio puede ser que hace unos años fuera válido pero se ha adaptado o sea ese modelo de negocio esa forma de vender se ha adaptado a la realidad digital que tenemos ahora el modelo de negocio al final es a qué me dedico pues vendo churros en la plaza de mi cuello pues es tu modelo de negocio ¿y cómo lo haces? pues yo tengo que armar una camionetilla y vendo churros y me los compras o tengo una empresa de instalación de placas de energía renovable cada uno tiene su modelo de negocio su modelo de negocio es cómo se organiza su venta o sea qué es lo que vendo cómo lo vendo y quién se lo vendo es un modelo de negocio ¿vale? entonces es transformarse a morir lo que se dice transformarse a morir pero oye es que no siempre los modelos de negocio se pueden adaptar bueno como he dicho están los audios silenciados lo digo por si alguien se incorpora más tarde tenemos los audios silenciados no intentéis darle porque la idea es que no se ponen ruidos de fuera pero que si alguien quiere hablar que no es que en plan que os tenga callados porque no quiera escucharos que me lo digan el chat y se lo habilitamos ¿vale? bueno pues digo lo que estábamos hablando del modelo de negocio que hay tipos de negocio que no se pueden transformar digitalmente entonces creo que tienen que hacer un cambio totalmente digital digital estoy todo el rato con la palabra digital un cambio totalmente diferente os pongo un ejemplo página amarilla ahí llega un momento que no sirve para nada aquí mira las páginas y tú ya sabía que te mandaban en tu casa que según lo grande que fuera tu ciudad era más gorda más finilla que ya de hecho creo que tengo más fuera si lo llevo a saber me la traigo y ahora aquí en Jaena es así de finita ¿qué ha pasado con página amarilla? que ha tenido que adaptarse porque ya nadie busca en página amarilla ya lo que hacemos es que buscamos en Google entonces página amarilla si queréis churretearlo luego por internet lo miráis se ha convertido en bi digital como la abeja bi digital entonces ¿qué es? una agencia de marketing digital para posicionar dice José Antonio que las páginas amarillas no sirven ni para las patas de los muebles pues ya ni para eso ya vamos a tener que aprender a calzar los muebles digitalmente pero la realidad es que página amarilla esto es un ejemplo de transformación de modelo de negocio ya no venden a empresas para ponerte las páginas amarillas sino que lo que te venden es que te posicionan en el lugar ¿vale? pues ya está es que he cambiado la tecnología es que ya no le sirve entonces yo sé que para empresas que llevan muchos años que tradicionalmente pues tienen un modelo de negocio asentado decirle a un empresario de 70 años que tienen que cambiar su modelo de negocio es duro y es difícil pero la realidad es que si no todas están mueren o bien se cambian los procesos o bien se cambia la organización o bien se cambia el modelo productivo pero hay que cambiar eso es así no podemos hacer otra cosa ¿vale? otro de los ejes que mueven este proceso de transformación digital es la infraestructura ¿no? es la infraestructura ¿cómo cumplimos este modelo de negocio? yo tengo este modelo de negocio ¿qué infraestructura tengo para cumplir lo que es redes comerciales ¿qué canales de comunicación tengo? ¿qué canales de distribución tengo? es la infraestructura de mi empresa entonces que yo sepa nadie yo que sé nadie apunta a los pedidos en un folio o sí pero luego los pasa a un programa de factura o de pedido y el proceso productivo como tal también ha cambiado entonces no podemos hacer queso como se hacía hace 50 años porque o bueno o podemos hacerlo como hace 30 años pero cambiamos nuestra imagen de marca y nuestra infraestructura de publicidad para darle valor a ese queso que va a ser más caro inevitablemente que uno que se produce en serio no sé si me explico ¿vale? entonces alguna parte de ese proceso de esa infraestructura que tenemos para vender nuestro producto para producir y vender nuestro producto tiene que cambiar para adaptarse a esa nueva digitalización el ejemplo del queso lo he puesto porque o bien deja de producir queso como hace 30 años lo produce más rápido y lo vende a precio de mercado es decir hace una transformación de tu proceso productivo o deja el proceso productivo igual es decir hace queso como hace 30 años pero cambia la forma de comunicar cambia esa infraestructura de distribución ya no va a poder venderle queso a muchas tiendas tendrás que venderle a poca y venderlo como producto burro ¿vale? pues eso también forma parte de ese proceso de esa transformación de la infraestructura digital otro de los parámetros que afecta ese proceso de transformación digital es la experiencia del cliente y está el penúltimo pero cuando ya os conto el ejemplo de las cocinas ya estáis viendo la influencia que tiene el cliente entonces antes no se cuidaba tanto el cliente como se debe de cuidar ahora y es por ese poder que ha adquirido ¿vale? ese poder que tiene ahora de comunicar cómo se siente con una marca de seguir a uno en una marca y esa información que tiene para decidir si compra o no a una marca o a otra entonces yo aquí permitidme que haga una pinceladita de un concepto que se utiliza mucho yo utilizo muy pocas palabras en inglés que yo soy muy partidaria de utilizar el español pero hay un concepto que se llama Inbound Marketing que no sé si os suena supongo que sí porque se utiliza muchísimo el Inbound Marketing es la nueva tendencia a cómo se venden las cosas el marketing tradicional lo que hacía es que yo tenía un boli lo diseñaba y después me iba puerta por puerta a vender este boli eso era el marketing tradicional frente a eso tenemos el Inbound Marketing ¿qué supone eso? preguntarle a todo el mundo ¿qué te gustaría tener en un boli? oye pues me gustaría que el boli tuviera el tapón que se le va a echar arriba pues me gustaría que el boli escribiera sobito pues me gustaría que el boli se adaptara a mi forma de escribir en fin cada uno recoge información sobre los clientes y sobre eso se construye el producto es decir a cambio de estar en el centro el producto para ponerse en el centro el cliente o el consumidor en ese sentido el Inbound Marketing al final se trata de ponernos tan guapos nosotros como marca para que la gente venga a buscarnos y no tengamos que buscarlo nosotros os pongo un ejemplo Apple la gente cuando se hace un modelo nuevo Apple la gente hace cola para comprar su producto ¿por qué? porque tiene una estrategia de Inbound Marketing se han convertido en un producto tan atractivo que la gente viene a él ellos no tienen que ir a buscarlo ni a hacer tu oferta ni nada no lo necesitan la gente busca esto es un ejemplo muy extremo ¿vale? pero todos en la medida de lo posible tenemos que procurar hacer los productos o hacer lo que vendemos atractivo ¿vale? hacerlo atractivo para que la gente venga a buscarlo eso es Inbound Marketing y eso es como afecta la experiencia del cliente y es que en todas las decisiones que tengamos sobre el proceso de venta tenemos que poner al cliente en el centro y por último las personas las personas que forman parte de nuestra organización y esto me abre la puerta a lo que vamos a hablar más adelante ¿vale? es como los trabajadores de nuestra empresa tienen que adaptarse a esa nueva realidad digital tienen que transformarse digitalmente con la empresa porque ya os digo yo que si la empresa cambia su modelo de negocio obviamente la voy a hacer un nuevo plan de empresa un nuevo plan estratégico y la liga muchísimo cambia la infraestructura invierte en maquinaria invierte en nuevos canales de distribución y demás invierte en experiencia del cliente contrata gente que se dedique al marketing contrata comerciales contrata gente de servicio por venta pero luego las personas que forman parte de la organización no están transformadas digitalmente y siguen prefiriendo coger un boli y dibujarte algo en vez de hacerte un plano en 3D hacerte la cocina el proceso de transformación digital a fallar entonces ¿por qué estamos hoy aquí? ¿o por qué pienso yo que vosotros decidisteis hacer este itinerario o de formativo? porque como personas seamos empresarios seamos trabajadores por cuenta ajena o seamos miembros de instituciones públicas tenemos que adaptarnos en ese proceso de transformación digital y el cambio pasa por cada uno de los que estamos aquí sentados si no cambiamos nosotros las organizaciones no pueden cambiar ¿vale? entonces por eso digo que me está abriendo puertas a lo siguiente aquí hago un inciso en ese proceso de transformación digital y al teletrabajo que ahora es que es obligatorio hablar de hace unos años era casi una casi una utopía ¿no? ese teletrabajo desde casi ahora no nos hemos dado cuenta que para muchas es una pesadilla que todos queríamos teletrabajo y luego no es tan fácil conciliar la realidad es que España era el país de Europa con más presencialismo que se llama ¿no? es decir el estar presente calentando sillas hablando en plata teníamos muchas horas de trabajo pero no todas las horas eran productivas entonces en eso sí que verás que estamos un poco a la cola de Europa pero resulta que llegó un virus que no sé si habéis oído hablar probablemente no sé si habéis puesto la tele en los últimos meses no sé si habéis oído hablar de este virus que llegó para cambiar el proceso eso para cambiar la forma que teníamos de trabajar y es que de un día para otro no podíamos ir a trabajar a nuestros centros de trabajo entonces teníamos que adaptarnos al teletrabajo yo la realidad de lo que yo veo de lo que yo estoy viendo en el entorno y ya conozco unas cuantas empresas que han adoptado el teletrabajo de forma definitiva es decir que se han fundido los alquileres del local y está cada uno en su casa trabajando esto es una realidad el teletrabajo ha llegado para quedarse y en ese teletrabajo en esa forma nueva de trabajar es que si no sabemos adaptarnos a estos programas informáticos conectarnos a la red a tener un buen manejo de los medios a nuestro alcance y no solo tener un buen manejo a los medios a nuestro alcance sino como tener capacidad de reacción para aprender los nuevos que se ponen a nuestro alcance porque hoy estamos haciendo esta formación por Zoom pero yo no sé cuántas formaciones he hecho en cuántas plataformas diferentes en los últimos dos meses la realidad es que tienes que adaptarte muy rápido a esto entonces ese teletrabajo pues está aquí y ha sido un cambio un poco brusco entonces como tal tenemos que nosotros también pisar ese acelerador y adaptarnos a esa realidad ojo que esto tiene muchos problemas sociales que tendremos que ver con el tiempo y es que surge el problema de la conciliación de cómo trabaja en casa si lo tienes lleno de chavales que no puedes ir al colegio en fin esto abre muchos problemas sociales y muchos debates está diciendo Marisa como muy bien estamos hablando el teletrabajo hay que regularlo bien para que no abarate ni costa de personal que eso también es otra cosa que puede pasar abre muchos problemas sociales conciliación sueldo y salario descanso desconexión como bien está diciendo Pus Antonio esto da para que estemos aquí la tarde entera hablando de los pros y los contras sobre este tema pero la realidad es que esto no se va a ir y aquí tocando madera estamos todos que bueno aquí estamos gente de toda Andalucía con el tema de los rebrotes y demás y que yo no los quiero que nos encierren otra vez porque entonces vamos todos para el cátrico porque esto es un desastre si nos vuelven a encerrar pues podemos tener un problema pero la realidad es que si no queremos ir hacia ese desastre o corremos para adaptarnos y podamos seguir desempeñando nuestro trabajo desde esta nueva realidad que nos ha tocado o yo que sé es que esto es muy complejo yo tampoco me atrevo a decir verdades absolutas porque yo nunca yo nunca he sido porque yo siempre he sabido que este tema digital no son matemáticas aunque los algoritmos que mueven detrás de la tecnología son matemáticas la realidad es que detrás de esto estamos personas y esto no son ciencias exactas esto cambia de la noche a la mañana y como tal no podemos decir una verdad absoluta y por tanto yo tampoco la tengo con el tema del teletrabajo yo lo pongo encima de la mesa simplemente para el tema que nos toca esta tarde y es esa transformación del profesional 4.0 ese profesional 4.0 tiene que saber teletrabajar con todos los problemas que te hayan alrededor de ese teletrabajo tiene que saber porque es la realidad del mercado más cosas que queremos hablar después de esto que estamos diciendo las nuevas profesiones del ecosistema digital ese ecosistema digital ese entorno digital en el que nos movemos pues nos gusta el ecosistema la sabana nuestro ecosistema digital esa nueva realidad que nos embarga pues nosotros como profesionales tenemos que adaptar es que fijaros que datos más impactantes el 65% de los niños que están en edad escolar es vigente que tiene entre 5 y 16 años que es cuando se acaba la ESO si 16 años que es cuando se acaba la ESO esos niños que hay ahora el 65% de su chavidad no no existe su trabajo el puesto de trabajo que van a desempeñar en el futuro no se ha inventado todavía ¿vale? y es que si tenéis esta transformación digital no tiene precedentes ¿vale? antes pues cuando se produjo la era de la revolución industrial pues a lo mejor de pronto pues se valoraban mucho los que sabían manejar el carbón para producir vapón porque eso tampoco no sé yo mucho de historia pero lo he simplificado entonces se produjeron unas cuantas profesiones nuevas pero que eran perfectamente extrapolables las que ya existían la realidad es que ahora existen un montón de conceptos en inglés la mayoría de profesiones en inglés que antes no existían y que todos los días todas las semanas surgen profesiones nuevas y le ponen nombre a profesiones nuevas porque las necesidades de las empresas cambian tan rápido que se demandan profesionales cada vez más rápido entonces en ese sentido este cambio de ecosistema digital nuevo ha supuesto una crisis de trabajo y esa es la realidad es que estamos en una situación de desempleo que nunca había existido y no hay menos puestos de trabajo no hay menos puestos de trabajo que hace 50 años la realidad es que el mercado de trabajo se ha hecho mucho más complejo entonces tenemos mucha gente que es mayor de 50 he puesto 50 por poner las cifras mayor de aquí año incluso con 30 no tiene por qué que no se ha sabido adaptar el cambio digital o también los prejuicios que hay en el mercado sobre esa gente mayor porque se cree que no se ha podido adaptar a esa realidad digital van justo por pecadoras ahí y luego esa generación joven que se supone que es la más preparada de la historia y que vive estudiando vive estudiando para intentar adaptarse al cambio entonces ni los mayores los contratan porque no tienen información específica sobre esos temas digitales ni a los jóvenes los contratan porque no tienen experiencia sobre esos temas porque son tan nuevas que es imposible generar experiencia sobre eso entonces simplificándolo mucho porque esto es una crisis que también da para echar toda la tarde hablando sobre este tema estamos ante una realidad de crisis del trabajo entonces esta transformación digital ha traído consecuencias también eso y tenemos que tenerlo presente entonces como profesionales cuando enfrentamos una realidad y es que esa famosa frase de que la roba nos quita en el trabajo es que yo antes apretaba tuerca en una cadena de montaje y ahora la aprieto en un robot entonces a ese hombre o a esa mujer que le ha pasado eso pues probablemente tú no lo convences de que la economía digital le haya traído cosas buenas porque le han quitado su puesto de trabajo entonces supone la economía digital la muerte del trabajo tal y como lo conocían pues Jackie pongo en valor una cosa una cosa que en algunos trabajos antes o sea en la forma de trabajar antigua no se valoraba en algunos puestos de trabajo y es la creatividad la capacidad de improvisar que tiene el ser humano la capacidad de aprender que tiene el ser humano y la capacidad de ser resolutivo es decir no lo sé pero me busco la vida eso no lo hace nunca un robot un robot nunca va a poder ser creativo un robot nunca va a poder improvisar un robot nunca va a ser proactivo nunca se le van a ocurrir ideas que pueden mejorar su puesto de trabajo nunca van a resolver los problemas que les surjan porque tiene que venir alguien detrás y programar así que tenemos dos opciones o tirarnos los trabajos creativos que van a ser los trabajos del futuro según están diciendo los expertos esos trabajos en los que la creatividad o esa capacidad del ser humano de improvisar va a ser lo más importante o nos ponemos programar robot que esa es la otra opción hacernos matemáticas y grandes informáticos y grandes expertos y ingenieros para poder adaptarnos y crear tecnología ¿vale? entonces esa es la realidad simple de cómo se ha puesto el mercado el mercado de trabajo pero aquí jóvenes que tienen tanta información que los complejos de que con el tiempo se van a marchar finalmente no nos funcionan es una realidad la crisis de trabajo es lo que tenemos entonces como digo pues para resumir esto es que tengáis en cuenta que un robot y hablo de robot por personificarlo un poco en un humanoide pero los ordenadores nunca van a poder sustituir esa creatividad humana y sobre todo eso la capacidad de adaptarse porque yo por ejemplo a lo mejor no soy de una cosa pero puedo aprender y eso es una cosa que ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir la capacidad de aprender y adaptarse es imprescindible porque lo que yo estoy diciendo aquí esta tarde puede ser que dentro de una semana esté obsoleto y ya no sirva para nada pero vosotros seguís teniendo la capacidad de informaros y de buscar cursos como estos para seguir adaptando ¿vale? entonces en ese sentido tener esa tranquilidad ¿no? aunque tengamos que hay crisis de trabajo encima problemas sociales problemas políticos y demás eso es así y hacia donde vamos dentro de unos años pues las cosas yo supongo que se estabilizarán o aprenderemos adaptarnos a esa realidad ¿vale? Permitidme que os hable de las nuevas profesiones que tenemos ahora ¿no? yo he puesto cuatro a modo de ejemplo pero yo lo que quiero es que hagáis un ejercicio si tenéis en el entorno cercano de casa o la familia alguien que sea menos de 15 años preguntarle ¿qué quiere ser de mayor? yo cuando me preguntaban ¿qué queríamos ser de mayores cuando eramos pequeños? médicos profesores básicos ¿no? yo no hubiera dicho nunca la profesión que tenía luego después pero nadie decía eso tú le preguntas a un Xabía una palabra de Jaime ¿vale? que yo la digo mucho un chiquillo le preguntas que a qué se quiere dedicar de mayor y probablemente te diga youtuber influencer te salga una respuesta que diga ¿cómo? y es que la realidad es que a lo que aspiran esa generación que viene de atrás de los que estamos aquí ellos ya están adaptados o sea yo hablé antes de los milenials a los milenials se les denomina a esa generación que ha habido el proceso de transformación digital es decir somos la última generación de la historia que recuerda el mundo sin tecnología digital es decir no acordamos del mundo antes de los móviles somos la última generación que se acuerda de cuando se compró el primer móvil los que vienen detrás en su casa había móviles desde que nacieron ¿vale? esto simplifica mucho cuando no cuando no acordáis de que era un milenial o de que era un milenial la generación Z ya nació con un móvil son esos que los ven en los bares que están con el móvil en la mano y que no le hacen caso a nadie no corren ni no se mueven eso es esa generación entonces ellos ya han nacido con eso entonces de manera natural se adaptan a esa nueva realidad entonces estas nuevas profesiones que han surgido ahora cuando vengan estos detrás nos comen porque estos desde pequeños tienen claro que quieren ser influencers community managers operadores de drones estos cuatro que he puesto aquí son los más representativos pero no son ni muchísimo menos los únicos ¿vale? pues estar community managers que es quien te iba a decir hace siete años que te iban a pagar por gestionar redes sociales pues poner cosita en el facebook que es lo que se simplifica el trabajo del community manager mal hecho porque es mucho más complejo pero es una realidad es un puesto de trabajo que ha surgido ahora ¿vale? y además es un puesto de trabajo muy atrayente o analista de big data es que fijaros el dato curioso que lo he puesto ahí es que si desde que en 2014 todos los datos que se guardaron en la nube si los transformamos en folios es decir en cosas escritas y en folios haríamos 4500 pilas de libros que llegarían hasta el sol ojo en la información la información es el poder de ahora y es que por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de el ejemplo que pongo es el de facebook porque me salen a mí anuncios que dicen las que nacimos en agosto somos los mejores y a mí me hace mucha gracia porque yo nací en agosto y estoy de acuerdo con que las que nacimos en agosto somos los mejores porque saben la fecha de mi cumpleaños que me ofrecen publicidad adaptada a mi realidad ¿no? entonces esa información hace que facebook sea tan poderosa la información que yo le doy a ellos la venden a la empresa pero también estoy en el otro lado desde el punto de vista de una empresa me puedo aprovechar de esa información y puedo hacer publicidad segmentada en mi público objetivo les pongo un ejemplo muy rápido Mythic no sé si lo conocéis que la página de contactos por excelencia hace publicidad a la gente que está soltera no solo a la gente que está soltera sino a la gente que está soltera cuyo entorno se está comprometiendo ¿por qué? porque estaba desesperación en la que tú ya trabajas cuartos o buscas parejas entonces en ese sentido esa información es poderosa no hace poderosos como empresa y esa información la tiene cierta empresa pero es que nosotros como empresa también podemos analizar los datos de nuestros clientes y eso también nos va a dar poder ¿por qué? porque si yo analizo que hay un patrón de comportamiento en mis clientes tienen cierto estatus social tienen cierta edad y eso demás yo hago un perfil de mi cliente y a lo mejor eso me puede ayudar a seguir trabajando sobre ese perfil de cliente y decir mira es que mi negocio no va bien porque lo que me vienen son nada más que chaveas y yo en mi bar quiero gente que se deje dinero y se gase más de una cerveza entonces conocer mi cliente y tener esos datos es más de poderoso entonces ¿por qué están surgiendo puestos de trabajo sobre big data? ¿por qué hay puestos de trabajo que solamente una persona o un tío o una tía que se dedica solamente a analizar datos? porque son súper importantes en la economía que estamos viviendo los creadores digitales mal que los pesos son los artistas del siglo XXI la gente me critica mucho al Rubio a Dulceida y a toda esta gente que son influencers pero yo no le quito mérito crear contenido o sea crear contenido antes eran los Velázquez creaba contenido perdonadme la barbaridad yo sé que a lo mejor alguien aquí le impacta pero al final el arte la cultura de hace unos años nos puede parecer mucho más culto y no le quito razón pero la realidad es que el entretenimiento de la generación que tenemos ahora mismo pues está en Youtube o está en las redes sociales y esas creadoras de contenido esa gente que hace vídeos en Youtube y parece una tontería pues son los que entretienen ¿qué niños de hoy en día? yo me acuerdo cuando yo por las tardes esperaba religiosamente a que dieran las cuatro y media a que empezara la banda en Canal Sub para dibujos mi sobrino no necesitan esperar que en la tele se programe algo sino que cogen el mod y cogen la tabla y se ponen los dibujos que ellos quieren o sea son como consumidores imaginaros como exigencia van a ser en el futuro entonces esa nueva demanda exige esas nuevas profesiones son nuevos creadores de contenido digital y tiene mérito no se los quita y no creáis que porque parezca un vídeo tonto tiene menos trabajo que otra persona que a lo mejor se dedique a un arte más tradicional ¿vale? tiene su mérito de hacer un vídeo de tonterías todos los días que no todos los días apetece decir tonterías entonces en ese sentido una nueva profesión como el operador de drones que parece que es un juego porque yo que sé los drones hasta hace unos años era como el juguetico que se les regalaba a los niños por navidad y la realidad es que ahora mismo los drones facilitan muchísimo los procesos por ejemplo aquí hay una empresa en la provincia que mide la humedad del suelo para saber si hay que regalar los olivos ¿no? entonces pasa el drone mide la humedad del suelo y en función de eso se optimiza el regalío es un cambio del proceso productivo de un sector tan tradicional como el olivo entonces son nuevos puestos de trabajo que están aquí para quedarse si yo en este mercado hipercomplejo tengo problemas en ese mercado pues quizás tengo que buscar un hueco en estas nuevas profesiones y perder el miedo a reinventarme ¿vale? si a lo mejor a mí se me da bien escribir y yo quería ser escritora de mayor pues a lo mejor es que mi puesto de trabajo ahora se llama copywriter que ha escribido textos publicitarios de lo mejor porque no soy tan buena escribiendo pues le saco partido a eso que cada uno busque en esas habilidades que las veremos ahora cómo adaptarlas a las nuevas profesiones ¿vale? y aquí dejadme que hable de que reflexionemos juntos sobre en este mundo hiperdigitalista cómo diferenciarse hemos hablado antes de la creatividad ¿vale? de cómo la creatividad es lo que nos hace humanos y lo que nos hace valiosos en ese mercado de trabajo la creatividad simplificando toda esa serie de habilidades como la proactividad la capacidad de transformación y de adaptarse y demás esa creatividad ¿vale? yo lo veo en eso entonces ¿qué nos hace creativos? ¿qué nos hace diferentes? ¿qué es lo que nos diferencia? pues en nosotros la realidad es que de todos los que estamos aquí esta tarde no estamos dos personas iguales cada uno tenemos nuestras cosas buenas nuestras cosas malas pero todos tenemos unas habilidades que nos diferencian de los demás capacidad de aprender capacidad de comunicar capacidad de dibujar cada uno tiene unas capacidades diferentes que lo diferencian de los demás eso que es al final esa huella que dejamos los demás esa forma de trabajar esa forma de hablar esa forma de hacer las cosas esa es nuestra huella esa es nuestra marca ¿vale? y a mí me gusta mucho como yo al final trabajo con marca y cuando hablamos de marcas pensamos en Coca-Cola en Apple y demás a mí me gusta extrapolar ese trabajo de branding que hacen las grandes marcas a las personas y que una marca personal no es solo que te llames Maica Palomino Abogados por ejemplo que es una marca de una amiga mía que es abogada y es su nombre porque al final es abogadista y en su despacho entonces ella por ejemplo es una marca personal típica pero a mí me gusta pensar que todos somos marcas personales si yo por ejemplo trabajara yo trabajo en una empresa ¿no? pues yo mi forma de hacer las cosas mi marca personal la marca personal de Rocío Ceda también está dentro de esa organización entonces eso me permite a mí diferenciarme dentro de la organización y también le aporta valor a la marca para la que yo trabajo ¿vale? entonces no pensáis que por estar dentro de una empresa más grande o dentro de una institución pública o sea un emprendedor bajo una marca comercial anulamos esa marca personal ¿vale? entonces ese personal branding esa forma de hacer las cosas es lo que nos diferencia entonces vamos a pensar en esa huella ¿no? y aparte que yo también os digo una cosa lo más fácil del mundo es ser tú mismo lo que es complicado es engañar o sea que te hagas una entrevista de trabajo y fíjese a una persona que no eres ese trabajo está abocado que te eche una de la calle ¿por qué? porque estás inventando una cosa que no eres tú entonces por eso ahora se valora tanto las habilidades la capacidad que tengas de hacer ciertas cosas mucho más que la formación o que la formación se adapte a esa habilidad ¿vale? entonces esa es la tendencia que también tenemos en este mercado actual bueno la realidad es que en esa marca personal es especialmente importante para la gente que esté buscando trabajo y yo esto aunque aquí haya gente que no esté buscando trabajo o ya haya pasado ese proceso además yo lo voy a contar porque es una cosa en la que nos podemos ver todos aunque tengamos un trabajo estable nos podemos ver la situación de que tengamos que buscar trabajo y no solo eso sino que en este mercado laboral en crisis pero también en un mercado laboral muy exigente existen los que se llaman los gastatalentos o sea a lo mejor nosotros creemos que tenemos un trabajo que nos gusta que estamos estable pero quizás está ahí esperando detrás de la puerta está esperando un trabajo aún mejor un trabajo que nos permite desarrollarnos más como profesionales no solo estoy hablando de su vida salarial sino de desarrollarnos como profesionales entonces invertir en nuestra marca personal invertir en cómo se nos ve no es malo y aquí os cuento un ejemplo este currículum putre que tengo aquí a la derecha que es un ejemplo que me cogió de la red porque tampoco quería para nadie personal estos son los currículums que tenía anteriormente esto llega ahora mismo a una empresa y lo mismo que entra sale o sea es que ya hemos llegado a un punto en el que tenemos que darle una tridimensionalidad a nuestro perfil y me explico es que las empresas ya no solo van a creerse que somos lo que está puesto en un papel tanto llegábamos con el currículum grapado y decía esto es esta persona no, ahora busca la tridimensionalidad y que sepáis que las empresas cuando entramos en un proceso de selección lo primero que hacen es buscar en Google o incluso no que estamos en un proceso de selección sino que llega el nombre de una persona y no sabemos quién es lo buscamos en Google a ver qué nos sale entonces tenemos que cuidar esa imagen entonces ya no vale con perfiles planos en un folio lo que tenemos que dar un perfil tridimensional es que miren por donde miren porque van a venir y por muchas partes se encuentren con lo que soy o con lo que yo ofrezco ¿vale? tenemos que hacer cuidado con ese tema y aquí había puesto un ejemplo esto es un enlace pero luego lo vamos a leer después no os preocupéis de cómo hacer un currículum un poco diferente porque al final el soporte tradicional de papel o de un PDF en el que esté puesto toda nuestra información tiene que estar ¿vale? tiene que una realidad tiene que estar y también hay otra cosa que es el vídeo currículum ¿vale? que a mí me llegan algunos entonces por lo menos te paran a escuchar a esa persona en un vídeo ha tenido la diferencia de hacer un vídeo pues consejos sobre cómo hacer un vídeo en ese sentido el ser diferente el que no encuentre ni encuentre cosas diferentes es interesante yo os pongo un ejemplo yo estaba una de las primeras veces que iba a dos bares quedé con una amiga que estaba buscando trabajo de psicóloga ¿no? entonces ella decía mira yo tengo un currículum chulo y demás y me voy a ir por Jaén echándolo a la residencia de los ancianos ¿qué estábamos hablando? que le decía yo y mira la realidad de lo que nos estamos encontrando en el mercado ahora yo en el mundo en el que me muevo que el digital es que aunque tú estés buscando trabajo las empresas van a buscarte o no solo que tú vayas a buscar la empresa sino que tienes que decir que las empresas te busquen a ti entonces muchos psicólogos que están en búsqueda activa de trabajo pero no se ponen en LinkedIn como estoy en búsqueda activa de trabajo sino que se ponen como psicólogos sanitarios aunque estén en paro psicólogos sanitarios no solo eso sino que escribo un artículo para aquí en paro que parece al principio que es para el vacío pero no tú escribes un artículo sobre algo que sabes lo cual va en tu LinkedIn ¿qué provoca eso? que cuando tú echa un currículum le dices mira y mira lo que escribo mira lo que hago mira lo que he hecho aquí puedes recibir mucha más información enlazos de otros trabajos que he hecho anteriormente y demás y ya no solo eso sino que generando contenido provoca que te compartan y que tu nombre o tu experiencia o tu profesionalidad llegue a gente que quizás está buscando el talento que tú ofreces entonces en ese sentido el estar presente en la red es necesario y es imprescindible entonces esa marca personal ese que somos puede ser un valor añadido para la empresa que está buscando un talento especial para su negocio entonces tener esa imagen digital esa presencia digital de profesional 4.0 hace que te diferencie de los demás que están en el proceso de selección fijaros el tontería de que el que envía el vídeo pues ya es diferente a los demás si envían 700 vídeos ya va siendo menos diferente yo aquí pongo un ejemplo lo estuve buscando ayer porque quería enseñarlo pero no lo encontré una chica que se dedica al marketing digital como yo que estaba buscando empleo en una agencia entonces ella estaba harta tenía poca experiencia tenía formación pero era muy joven y no tenía experiencia bueno total que ella estaba buscando trabajo en agencias creativas agencias de publicidad y demás se hizo una página web una página web en la que hablaba ella misma basándolo en su afición a la pizza ¿vale? ella decía pues yo soy Rocío y me gusta la pizza y decía yo estudié no sé qué en no sé qué universidad donde por cierto había un telepizza muy cerca pero no me gustaba porque soy más de pizza de más afina se le daba solo con ese rol y ¿qué pasa? que ella estaba buscando el trabajo en una agencia creativa ese trabajo que hizo para presentar su perfil profesional hizo que la contrataran enseguida ¿por qué? porque era la más original que encontraba y una agencia estaba buscando creatividad bueno en el currículum solo lo tuvieron ¿qué pasa? que recibió ofertas de otras agencias diferentes con una persona con su perfil y con su propia experiencia probablemente no hubiera recibido esa cantidad de oportunidades ¿por qué? porque lo hizo diferente esto no quiere decir que valga para todo porque si me dedico a la ingeniería civil evidentemente no puedo hacer un currículumbre así de creativo y esto es cuestión de darle vuelta al tarro hasta buscar la manera de adaptar luego también esa reputación online que estamos hablando también afecta el cuidar nuestro perfil el tener una reputación online y es que si tenemos un perfil de LinkedIn yo no sé por qué LinkedIn se indesa antes que Facebook entonces yo prefiero que vea mi perfil de LinkedIn al que vea mi perfil de Facebook porque bueno y a lo mejor estoy en bikini un día con la familia comiendo una paella aunque lo van a hacer entonces también hay que cuidar esa imagen que se tiene ahí en ese sentido tener una reputación digital ya no estoy hablando solo de que me busquen y me encuentren sino de que tenga cierto nombre en el mundo me code con gente que se dedica a lo mismo eso no es malo ¿vale? tener esa presencia es necesario yo invito a que cada uno como he dicho al principio el objetivo principal de esta tarde de esta hora y media aquí es que cada uno reflexione sobre qué presencia como profesional 4.0 también en la red es una de las cosas que os dejo ahí os la lanzo como Globo Sonda y a ver cómo va la cosa ¿no? y bueno como ejemplo que yo he puesto aquí de resumen es por ejemplo esta Apple ¿no? Apple era una empresa con una marca pero luego hay personalidades dentro de esa marca y es que Apple el más famoso es T-York ¿vale? T-York su marca era Apple y lo que vendía eran cosas de Apple entre los Facebook el móvil el ordenador pero T-York como tal también era una marca personal que hacía aportar valor a Apple ¿vale? entonces nosotros como cada uno nuestro nombre y nuestro apellido aportamos valor para la marca que trabajamos si somos una marca personal pues lo sucede aporta valor a Rocio pero cada uno tenemos que cuidar de nuestra presencia bien y de nuestra aportación a esa empresa porque eso también nos ayuda a crecer este hombre que es Tom Peters que es una autoridad en el mundo del marketing dice que la marca personal enlaza tus pasiones tus atributos clave y tu fortaleza con una proposición de valor dejando claro lo que te diferencia de los demás yo creo que no hay mejor manera de resumir lo que estamos hablando aquí está lo que no impulsa y lo que no hace diferencia y yo aquí había dejado una práctica que me la veáis me la veáis hasta y ahora vuelvo para atrás porque por el mecanismo que tiene esto es más fácil que ahora hay que compartir pantalla y abrirlo yo como quiero enseñaros tres herramientas solamente luego al final quiero enseñar LinkedIn y otro par de ellas más lo dejamos aquí vale hacemos este paréntesis porque yo quiero enseñar un poco LinkedIn en un perfil de LinkedIn no nos da tiempo profundiza mucho más pero si os interesa os animo a que investiguéis porque hay muchos tutoriales y muchos cursos también dentro de de los programas que se proponen desde la consejería pues cursos específicos sobre LinkedIn que son muy interesantes es una herramienta que se le puede sacar mucho partido pues Antonio Paredales el hecho de que LinkedIn se posiciona antes por la propia estructura de LinkedIn pero además es que cuando buscamos LinkedIn se hace mucho por temas laborales y también porque esto ya es el secreto bajo la cuerda que yo os cuento es que Facebook o sea Google y Facebook son fútbol agua y el aceite vale entonces si Google puede posicionar algo por encima de Facebook también lo hace pero principalmente es por eso porque la información es un nombre completo y tú en lugar de en lugar de pertenecer en lugar donde vives está mucho más claro normalmente en LinkedIn que en el propio Facebook vale perfecto o además nada salimos con el tema volvemos ahora a LinkedIn lo recuperamos el tema de las competencias digitales vale esa es que antiguamente que era lo más guay que era la que quien era el que se colocaba antes el que sabía mecanografía ¿no? eso era una habilidad pues muy valorada esa mecanografía ¿quién va a lograr ahora mismo quién pone en el currículum que sabe de mecanografía? ¿a quién? porque ya todo el mundo ya nadie escribió más allá todo el mundo utilizaba hasta los días para escribir entonces es una habilidad que se ha perdido ¿por qué digo esta tontería? porque la realidad es que este ecosistema digital ha traído consigo nuevas habilidades que son valorables ¿vale? y tenemos que estar hablando de este tema ¿por qué? porque yo lo hice yo lo hice y me considero joven todavía yo lo hice yo puse en el currículum que tenía manejo del paquete office no va a tener manejo del paquete office pues creo que tiene el manejo del paquete office esa información no es relevante esa información no es diferencia ¿no? se da por hecho que si yo tenía cuando yo estaba buscando un trabajo tenía 25 años se entiende que manejo el paquete office manejo la navegación por internet claro que la maneja pero ¿qué habilidades digitales tienen? o sea ¿qué cosas te diferencian? ¿qué formación específica digital tienes? eso es lo que te diferencia entonces no podemos coger las habilidades que varían en el mercado laboral antiguo y extrapolarlas de ahora porque no son las mismas entonces esas skills que están aquí puestas esas todos le ponemos la de adelante ya suena mucho más guay skills son habilidades en inglés es que suena tecnológico esa habilidad es tecnológico es un conjunto de conocimiento de habilidades que te hacen un uso que te permiten un uso eficiente de la tecnología y seguro y ¿por qué digo esto de eficiente y seguro? porque no vale solo cuando estilo manejo es que tienes que manejarlo de verdad ¿por qué? porque tu día a día del trabajo va a estar y si no tienes capacidad para adaptarte a esos procesos mi amiga Elena que te he contado he cambiado el nombre no se llama Elena mi amiga Elena que estaba buscando trabajo como psicóloga y consiguió un puesto en la Cruz Roja y se fue a la calle el otro día porque no sabía manejar el programa informático porque no tenía habilidad para adaptarse a ese programa informático y es que hablamos mucho de este tema entonces lo tengo muy reciente y lo pongo como ejemplo tenemos que tener capacidad para adaptar y usarlo de manera eficiente porque va a ser una realidad o sea va a formar parte de nuestro trabajo entonces esas competencias digitales ¿cuáles son? yo la he puesto aquí a modo de resumen aquí me pido el chat del medio aquí que vosotros no lo veis pero yo sé que tenía que entrar en la pantalla el tema de información y alfabetización informacional ¿eso qué significa? que seamos capaces de trabajar con datos en los medios digitales que sepamos guardar datos en los medios digitales que sepamos buscar datos en los medios digitales que sepamos evaluar esos datos en los medios digitales y esto es una cosa así muy somera o sea diciendo esto así pero cada uno tiene que buscar su sector específico en el que maneja los datos yo por ejemplo que mismo en el mundo del marketing digital tengo por ejemplo que saber interpretar las métricas que me arroja Google Analytics por ejemplo ¿no? ese es mi sector eso es donde yo tengo que saber buscar los datos tengo que tener manejo con eso que me dedico a no sé a hacer pedido de pizza a tener una pizzería yo tengo que saber dónde encontrar la información sobre los pedidos dónde meter la información si me hacen un pedido por teléfono unirla con la información que me llega a través de la aplicación de Uber Eats y mezclarlo entonces tengo que tener manejo con esa información incluso siendo repartido de pizza tengo que tener manejo con este proceso de información y de alfabetización y de información tengo que tener manejo con el control de datos entonces eso es una 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 de las que estamos hablando ese manejo de datos en medios digitales otra de las cosas que necesitamos es la comunicación y colaboración más ahora antes lo solucionábamos todo con levantarnos y a la misa del compañero y preguntarle pero es que la realidad es que tenemos que aprender a utilizar los medios de comunicación y colaboración digitales puestos en nuestro entorno utilizar los canales de comunicación interno de la empresa o si somos nuestros empresarios crear canales de comunicación interno dentro de la empresa o saber utilizar los medios que nos sacan fuera de la empresa para comunicarnos con nuestros clientes o para comunicarnos con nuestros proveedores en fin cada uno tiene que buscar en su puesto de trabajo en su entorno en el que se mueve cómo utilizar los medios digitales para comunicarse con su propia empresa o con los que o con los colaboradores colaboradores más cercanos entonces tenemos que aprender a interactuar y tener manejo de la interacción digital ¿vale? esa es otra de las skills que estamos hablando de esas competencias digitales otra de las cosas que también se nos exige es la creación de contenido digital y es que yo puedo escribir una cosa en un folio pero es que ya no vale con escribir una cosa en un folio y entregarla eso ya no tiene soporte digital tengo que aprender a transformar ese contenido en contenido digital y con esto estamos hablando de crear textos crear imágenes crear vídeos y puede ser desde que tenga manejo en hacer una presentación de PowerPoint muy bonita que puede ser lo básico o que a lo mejor mi puesto de trabajo o mi habilidad o yo desarrollé la habilidad y sea capaz de manejar Photoshop que tampoco me estoy yendo algo muy complicado ¿vale? entonces ese nivel de adaptación a la creación de contenido nos puede ayudar diferenciando hay otra competencia que quizás si por nuestras habilidades personales pues si nos da bien podemos trabajar y desarrollar una persona no tiene por qué o sea si eres diseñador gráfico profesional evidentemente tienes que tener un gran manejo del procesamiento de la imagen del desarrollo de diseño y demás pero si tú a lo mejor siendo profesional de otro sector tienes una habilidad creativa y desarrollas habilidades en ese campo pues puedes hacer un complemento bueno a la posición que estás desempeñando ¿vale? sin sustituir nunca al profesional que se dedica al 100% por eso ¿vale? estamos hablando de habilidades que complementan con un profesional que por ejemplo si nos da muy bien y queramos juntarnos en eso pues quizás lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro posible puesto de trabajo nuestra carrera profesional en torno a eso y esa sería la habilidad que más trabajemos un diseñador gráfico su habilidad principal su competencia digital principal será la creación de contenido digital estamos de acuerdo pero que también tiene que manejar las otras competencias como son las otras dos por ejemplo que me he explicado y las siguientes que vamos a hablar ¿vale? tenéis conocimiento sobre esto nos ayuda a ser unos profesionales 4.5 pero está al final de lo que se trata en este tema otro de los temas que también se habla mucho como competencia digital es la seguridad es decir ser capaz de proteger los datos esto hubo una revolución hace un año con la erupción del reglamento este de generar de protección de datos que toda la empresa entra en pánico a correr como subir a fuego porque parece que se ha acabado el mundo y es que la realidad es que teníamos que adaptarnos a un reglamento una legalidad y es que no podíamos hacer con los datos lo que quisiéramos entonces tener conocimiento sobre cómo se protegen los datos también es necesario entonces si nosotros por ejemplo somos enfermeros y sabemos que esos datos no pueden salir de ese programa del ordenador porque la ley lo impide ya está ese conocimiento tan simple con habilidad que también nos acompaña incluso si a lo mejor oye somos enfermeros pero tenemos formación específica sobre esto pues quizá nos puede ayudar dentro de nuestro puesto de enfermería en una clínica privada a lo mejor no hace un delegado de protección de datos también porque tiene que haber dentro de las empresas entonces esto son habilidades sobre seguridad otra cosa de la que también se está en el mundo es mucho el blockchain no sé si os suena es que el ejemplo simple es que firmamos con la firma digital con el certificado digital cuando firmamos un pdf o cuando entramos a registrarnos en el sin catástro y entramos con la firma digital eso es otra de las habilidades que tenemos que tener en este mundo de competencias digitales esa habilidad esa capacidad de responder frente a la seguridad y a la identificación digital pues también nos hacen unos profesionales de ser alguien y por último la resolución de los problemas y eso es lo que se llama yo lo llamo ser resolutivo digitalmente y esto es abrir la mente ¿vale? es sencillo como abrir la mente porque es muy fácil es muy muy normal decir yo no sé manejar eso o aprendí o sea ser resolutivo digitalmente es muy fácil porque tenemos una cosa que se llama google que tú pones cómo hago un diseño o cómo monto un vídeo o cómo cuál es el reglamento de protección de datos para mi empresa y hay información y luego siempre puedes recurrir a profesional y demás pero tú te puedes informar tú puedes tener capacidad para resolver digitalmente algo y aquí yo siempre hago de lo mismo cuando vosotros como empresarios o sea alguno por aquí que supongo que habrá o como emprendedores tomáis la decisión de usar un programa o usar implantar un software yo siempre digo el consejo que doy me dicen Rocío ¿qué programa de facturación pongo? y digo el que tenga todo el mundo no porque sea mejor ni porque sea peor sino porque al tenerlo todo el mundo el problema que a ti te surja lo habrá tenido alguien y probablemente cuando tú buscas cómo sacar una factura en el mes de diciembre en no sé qué programa de contabilidad te lo explique porque alguien ya ha tenido ese problema y alguien se la resuelve entonces tener capacidad tener esa soltura de saber resolver los problemas es algo muy valorable y yo cuando busco personal para mi empresa o para eso lo que más valoro es la resolutividad o sea cuando tú tienes cuando tú cuando empresario tienes problemas lo que no quieres es que te traigan más problemas entonces necesitas gente que tenga capacidad por sí misma de resolver los problemas en general y digitalmente específicamente porque el tema que nos afecte es el que estamos hablando ¿vale? entonces en ese sentido tenerlo presente y tenerlo presente y complementarlo en vuestra formación ¿vale? aquí yo le doy una paradoja y es que después de hablar de todas estas habilidades digitales que tenemos de esta profesionalización digital de aprender a utilizar programas informáticos aprender a buscar en Google y además se dan una paradoja y es que la realidad es que si tú ahora no te pones a buscar trabajo yo lo he hecho una vez en Google en Google en mi sector te encuentras dos tipos de puestos de trabajo en mi caso me voy a contar que me he dedicado a marketing digital está el puesto de trabajo A que tienes que ser diseñador fotógrafo diseñador gráfico creador de estrategia digital copywriter y saber hacer fotocopias o sea tienes que ser una mujer del renacimiento en mi caso para hacer este puesto de trabajo y luego hay otro tipo de puesto de trabajo yo me he puesto de trabajo P que es la hiperespecialización tienes que ser copywriter del sector gastronómico es que solamente escribís texto sobre el sector gastronómico y esto se da una paradoja que es la que yo he puesto aquí que es la especialización es decir saber hacer una cosa muy bien muy bien muy bien o tener la capacidad de transversalidad que eso mi madre le llama ser maestro que de toda la vida no entiende no es como cuando tú intentas abarcar muchas cosas no te puedes hacer especialista en nada entonces tenedlo en cuenta que son dos perfiles que son los más demandados y si buscáis un poquillo y churretáis en el mundo en el que os movéis vosotros fijaros como hay gente que busca a lo que os dedicáis y chorro cienza mil cosas más o gente que busca algo muy específico normalmente hay mucho más puesto de trabajo de perfiles profesionales transversales ¿por qué? porque los ecosistemas digitales que tenemos en nuestro querido Andalucía son de empresas más bien pequeñas micropymes pymes y pocas medianas empresas y muchas menos grandes la realidad es que se buscan perfiles transversales ¿por qué? porque tú no puedes contratar a 15 personas tú contratas a 3 y quieres que esas 3 te resuelvan más o menos las cosas que tienes que hacer ¿no? los perfiles hiper especializados normalmente son para empresas más grandes que tienen un volumen de trabajo tan significativo como para tener una persona solamente que escriba textos sobre temas de ejecuto o temas gastronómicos entonces en ese sentido también tenerlo en cuenta lo que os interesa yo aquí no me atrevo a decir la idea de esta diapositiva era dar una verdad absoluta sobre si es mejor hiper especializarse o era mejor tener un perfil transversal yo después de mucho reflexionar no me atrevo a decir que es mejor y también lo abro a debate por si alguien tiene una opinión o tiene algo que compartir que es mejor hiper especializarse o tener un perfil transversal yo siempre lo que yo me muevo lo que yo conozco la realidad es que siempre buscan perfiles transversales ¿vale? y no sé si es bueno porque claro saber de diseño gráfico de SEO y de demás ¿qué problema puede tener eso? que como son conceptos muy complejos al final no saben de nada al final era el maestro el diente que está en realidad Cristina dice que la transversalidad es mejor pero quizás aunque es cierto que las empresas quieren demasiado es que también nos podemos encontrar con el abuso de que tienes que saber de todo y te pagan poco es complicado yo digo que es complicado al final cada uno puede contar su experiencia yo la realidad es que en mi sector se buscan perfiles transversales pero yo valoro mucho la especialización pues saber hacer bien bien una cosa pienso que es mejor la transversalidad dice Juan Carlos pero es verdad que depende de la empresa en que trabaja entonces sabemos que si somos especialistas del sector aeronáutico de apretar la tuerca de la copa pues vamos a tener muchas menos oportunidades que si somos especialistas en barco en general ahora que el especialista de la tuerca de la copa va a ganar más que el que sabe de barco en general seguro o sea que ahí ya depende de la experiencia de cada uno yo creo también por tranquilizado por la especialización te la da el tiempo a lo mejor tú entras con un perfil transversal dentro de una empresa o ponen un negocio que es un poco transversal y tú luego ya te vas especializando la vida te especializa no voy a ver si ese va a ser el título de mi libro la vida te especializa pero bueno la realidad es que eso es así y me creo que también nos va un poco que ando la realidad de nuestra vida profesional y bueno lo último os voy a hacer la reflexión final voy a hacer como un espo yo soy así de origina hago el final del curso y nos vamos a ver cosas ¿vale? nos vamos a la práctica estamos hablando de que son las 17 y 27 y me he pasado muy poco estoy leyendo aquí que los especialistas están mejor pagados pero en Andalucía solo se demanda para cortos plazos de tiempo de manera genérica así que es difícil seguir presentando cierto José Antonio pero es verdad es así y en Hacienda no la pregunta les doy IRP pero no duda de IVA efectivamente también es así es la realidad aquí veo yo mucho empresario que ha sufrido el IRP y el IVA no sé no tengo verdad absoluta yo lo dejo ahí para que reflexionéis porque ese como he dicho era el quinto objetivo de la tarde el reflexionar sobre la realidad nuestra como profesionales en el entorno en el que nos movemos como he dicho os voy a decir la reflexión final y me vuelvo ahora a hacer la práctica fuera de esto ¿vale? la reflexión final que bueno gracias que eso es la reflexión final de todo que lo diré luego otra vez y los puntos clave que hemos aprendido en esto no me voy que ahora me voy a lo otro pero la realidad es que yo de estos cinco puntos me quedo con el último ¿vale? con esa en ese entorno hiperdigitalizado nunca se deja de aprender y esa es la realidad eso tenemos que aprender a llevarlo debajo de la pie y a llevarlo como un mantra yo creía cuando yo era chica que cuando se terminaba la universidad se acababa ya de estudiar y ya nunca más tenías que coger un libro la realidad que me encontré es que nunca voy a dejar de aprender nunca voy a tener que dejar de estudiar los cursos siempre me van a estar persiguiendo y siempre voy a estar estudiando o sea que eso tenemos que aprenderlo inculcárselo a los más pequeños los que creen que tienen que dejar de estudiar incluso los que son malos estudiantes también tienen que aprender que van a tener que adaptarse hay muchos métodos pedagógicos y muchas maneras de aprender pero la realidad es que siempre hay que estar aprendiendo y sobre todo aparte de eso que yo creo que la principal conclusión también es cómo somos nosotros como profesionales qué habilidades tenemos y cómo nos vendemos esa marca digital de la que hemos hablado yo creo que esas son las tres claves de la tarde y no me voy porque he dicho que no me voy pero dejo de compartir pantalla porque lo que voy a hacer va a ser abrir otra pantalla para compartirla con vosotros ¿vale? Esperad un segundito es el momento de rodar vos preguntas insultos vale tengo que estar aquí un partido ¿vale? Linkedin yo supongo que que tendréis perfil de Linkedin y si no lo tenéis ya tenéis de haber respetado también hay que tener perfil de Linkedin espérate que me voy a abrir el chat que me había dejado aquí 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 tengo el chat ya voy viendo lo que estoy leyendo lo que estáis escribiendo ¿vale? tener un perfil de Linkedin completo y no estoy yo porque al que tengo abierto no voy a vivir a la privacidad de nadie yo no soy ejemplo no creo que lo trabajo mucho en casa del herrero cuchillo del palo pero el tener un perfil de Linkedin que esté adaptado pues nos permite comunicar y nos permite tener una marca personal me podéis solicitar con esta y lo voy a aceptar la realidad es que yo por ejemplo tengo un medio adaptado a mi marca de mi empresa ¿por qué? porque cuando utilizo yo Linkedin yo ahora mismo no estoy buscando trabajo ni me estoy vendiendo yo sino que yo utilizo Linkedin para buscar clientes potenciales para mi empresa entonces está muy enfocado a lo que vendo porque esa es mi actividad principal y de eso como entonces como de no como de dar no me he dedicado a los cursos ni nada de eso entonces yo de lo que me da de comer es buscar clientes que quieran mis servicios que quieran los servicios de mi empresa entonces tengo el perfil adaptado a eso que yo estoy buscando trabajo bueno a lo mejor me quito el G1&B pongo otra cosa pongo las habilidades que tengo y me enfoco a eso ¿yo qué hago aquí? pues pongo todo lo que tengo experiencia y ojo esta es mi actividad principal que hago G1&B pero también estoy en el comité ejecutivo de AJA entonces como tal pues me aporta valor y lo pongo y además como estoy con con Malfoy que por eso doy algunos cursos con ella y demás pues también lo tengo puesto y también mi experiencia anterior estas son las tres cosas que estoy haciendo ahora y lo que he trabajado antes ¿vale? mi formación mi habilidades mis logros mi idioma que me interesa que no me interesa y aquí estoy al que me quiera conocer el que me quiera buscar y el que quiera hablar conmigo pues también puede por ahí ¿vale? entonces como digo no soy el mejor ejemplo porque luego hay muchas muchas personas por ejemplo el primero que me encuentro que es Esteban Don Blanc que es gerente de Interolio Pecualheim este hombre no sabe que está saliendo aquí yo no sé si estoy viendo alguna cosa de privacidad o lo que sea pero bueno la estamos haciendo publicidad entonces este hombre ¿qué hace? pues comparte noticias a su sector y genera conversación bueno esto no genera mucha conversación tiene un comentario pero genera interacción y genera conversación si nosotros como profesionales somos capaces de hacer eso pues estamos poniendo en valor lo que somos y lo que hacemos ¿vale? entonces no es solo tener un perfil bonito sino también tener capacidad para interactuar con gente del sector con gente de la competencia que eso también se diluye ahora cada vez hay menos competencia a lo mejor hay una persona que está buscando trabajo lo mismo que nosotros o se dedica a lo mismo que nosotros pero percibimos que no hay competencia nada más lejos de la realidad es mejor unirte con ellos o que te conozcan porque nunca se sabe o sea en ese sentido aquí está y podemos compartir cosas podemos fijar una oferta de trabajo podemos estar alerta si a lo mejor me interesa pues lo puedo buscar y de vez en cuando nos ha vuelto a esta red social que estamos muy cansados de redes sociales por uso personal mucha gente está un poco desencantada pero sí que es verdad que esta red social por ahora todavía conserva las finalidades es solamente para búsqueda de trabajo ¿vale? entonces en ese sentido yo creo que es interesante ¿qué más cosas quería enseñar? pues para el tema del diseño esto de las habilidades digitales de madre mía si es que todos me piden yo tengo que hacer presentaciones bonitas propuestas bonitas pues aquí os estoy regalando ahí viene la pantalla compartida ¿verdad? si estoy yo aquí hablando para nada yo creo que sí nadie se ha quejado es que lo ve bien bueno pues esto se llama Canva no sé si se ve aquí en pequeñito ¿vale? esto es una herramienta que hace diseño diseño a partir de plantilla no sustituyen nunca un diseñador gráfico que no engañe que haya logotipo aquí sí son gratis pero probablemente como tú lo tengan 50.000 personas más porque esto no sustituye un diseñador gráfico pero sí que nos permite hacer cosas resultantes y os lo voy a enseñar con un ejemplo porque era lo que nos tocaba y lo mismo que voy a poner el currículum hay para hacer plantillas de presentaciones hay para hacer plantillas de propuestas de presupuestos de facturas todo con un diseño un poco más estético en este caso fijaros que podéis utilizar una de estas plantillas para hacer un currículum que en vez de ser una hoja en blanco con nuestra foto de la graduación sea una cosa un poquito más aparente ¿vale? entonces fijaros que una moción de plantillas yo la utilizaba para el currículum pero que sepáis que hay plantillas de todo no sé si lo estáis viendo si fijaros que hay incluso plantillas para sitios web o plantillas para tarjetas de visita como digo no lo sustituyen nunca un diseño gráfico porque aquí no hay originalidad aquí es una parte de plantillas pero por ejemplo tú entras aquí no sé si me gusta este me cogí el masoso este que hay aquí pues permite por ejemplo cambiar color y me gusta más ponerlo en naranja o crontera en fin podéis cambiar los colores puedo moverlo puedo escribir cosas puedo cambiar la foto por supuesto porque esta mujer no soy yo y utilizarlo y luego me lo descargo y es totalmente gratuito tiene algunas cosas de pago la mayoría son gratuitos yo os animo que le echéis un vistazo y con esto lo que estáis diciendo es mejorar vuestras habilidades digitales en el campo de la tercera competencia digital que hemos hablado que es la del diseño y creación de contenido creación de contenido digital aquí tenéis una herramienta de creación de contenido digital otra de las cosas que también hemos hablado como competencia digital es la búsqueda de información o atesoramiento de la información y la comunicación esta mañana precisamente lo he hablado con la coordinadora de este curso que yo por ejemplo utilizo Trello no sé si lo conocéis dejo de compartir y comparto de nuevo espera es que no lo he abierto Trello es una herramienta segundo que lo quiero compartir para que lo veáis y comparte mi intimidad además no más que estamos en familia vale por ejemplo esto esto es Trello ¿vale? esto que estáis viendo aquí en la página yo lo que tengo aquí es una esto al final es un tablón de anuncios en el que yo con mis compañeros y mis colaboradores pues tengo toda la información de cómo van las cosas como enseño por ejemplo esto son tengo tableros con clientes para que vean la información de debajo este por ejemplo es el tablero de las tareas pendientes que tengo que hacer entonces en este sentido pues yo aquí pongo que los miércoles teníamos que hacer esto el pago tenemos que hacer esto y voy colgando aquí la información esto es una manera de compartir de compartir la información con compañeros incluso con clientes con proveedores con colaboradores y al final es un tablero o sea tiene una misma estructura que si yo tuviera una pizarra y moviera posis de un sitio a otro me permite escribir y subir fotografías entonces una herramienta es muy útil tengo cinco mensajes no me voy a dar cuenta os recomiendo mucho participar y valorar los aportes de la competencia siempre positiva si es posible cierto así es y a mí por ejemplo cuando me dicen oye es tu competencia yo digo pues si es que yo trabajo con mi competencia porque por proyectos algunas veces lo que estamos hablando de la especialización yo a lo mejor no controlo un tema y hay alguien de mi competencia que se lo controla o ya a lo mejor a mí me interesa para conservar el cliente que mi competencia me haga algún trabajo me haga alguna campaña pues para reforzar mi presencia con él y lo hacemos así y ya que es de sus clientes también te podemos hacer efectivamente también es un poco ahí más para quitarle los clientes a ellos porque estás comentando de su deseo también es posible Beli Casilla dice que Canva su idea lo usa mucho para su diseño en realidad perfecto si es que es una herramienta que es asequible que es sencilla que es fácil una cosa que era la última herramienta que tenía para esto que es cómo resolver problemas lo que hemos hablado de esa resolutividad digital pues yo el ejemplo que pongo es Google o sea para resolver problemas digitales lo mejor es Google y buscar en Google y si no enciende y apaga el ordenador que eso también resuelve y no lo digo yo lo dice un amigo que es informático y dice que es verdad que lo de encender y apaga funciona así que cuando algo bien encender y apaga que eso es lo que es lo que soluciona las cosas de hecho hay una película de estas del fin del mundo de estas épicas que yo creo que además el protagonista es Bill D'Esser que siempre sale bien todo que al final de la película no voy a decir cuál es es que enciende y apaga todo y soluciona los problemas en ese sentido yo creo que yo por mi parte ya he acabado vale lo que quiero ahora es que bueno ya estamos fuera de tiempo pero que aprovechéis pues tenéis que preguntar o tenéis que decir algo como bien dice mi compañía de coordinación tenemos el cuestionario para que lo cumplimentéis por favor rellenarlo y una vez más como he dicho al principio para que lo habéis incorporado después os animo a que apuntéis en este programa que tenemos y que ha puesto a vuestra disposición que lo tenéis en el correo del enlace de este curso del enlace de la formación de esta tarde está la información para la tutorización gratuita que pone a vuestra disposición Somos Emprende perdón entonces que lo tengo que apuntar porque soy muy mala con los nombres aprovecharos de en este mundo que vivimos el tener una formación personalizada gratuita yo creo que es un regalo no os dejéis de pasar la oportunidad y ya está y aquí estoy para lo que necesitéis si tenéis alguna pregunta más gracias a ti José Antonio por echar la siesta con nosotros espero que hayáis estado fresquitos por lo menos porque yo no sé por dónde estáis vosotros pero aquí en Jaén está siendo mortal pero bueno con todos los veranos gracias a ti y bueno yo por mi parte no he terminado ninguna duda más ¿no? ha quedado claro estupendo gracias a vosotros que bien que todo es gracia nadie pone pega no hay insultos no hay pues ya está la encuesta de satisfacción y que aprovechéis de eso ¿vale? muchísimas gracias a todos me gustaría comentar una clave para ayudar al cambio de personas y resistencia al cambio José Antonio ¿quieres que te den un micrófono? implicarlo en los procesos anteriores no sé si yo puedo hacerlo o tiene que hacerlo mi compañera de coordinación a José Antonio ¿puedo yo solo? entiendo pues ya está hola bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias Rocío mira quería porque a mí me ha parecido muy interesante como has dejado como último punto que además comparto que uno de los problemas de la transformación digital es la resistencia al cambio en este caso de las personas yo como mi propia experiencia personal os invito a todos que en los pasos anteriores que ha comentado Rocío que es la los cambios en los modelos de negocio los cambios de infraestructura empecéis a implicar a todas las personas posibles dentro de la organización ¿por qué? porque van a entender por qué llegamos a ese modelo de cambio de negocio o sea ese modelo en el cambio en el modelo de negocio porque van a ver hay que explicarle que hay un problema o cómo van las cosas y van a entender mejor porque al final hay que cambiar las infraestructuras porque las imposiciones la verdad es que todo lo que adelanta por un lado luego tenemos el problema de convencerlos por otro así que este sin a modo de resumen las personas son finalmente la clave y muchas gracias ya está totalmente de acuerdo es así las personas son fundamentales en la organización y además son el capital más importante que tiene la empresa para mi gusto eso y la marca la imagen de marca que tenga son lo que es fundamental para trabajar y para llegar lejos bueno ya estoy despidiendo muchas gracias a todos y nos vemos pronto espero que nos sigamos viendo pantalla o no personalmente espero que nos sigamos viendo